¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Mr. Wolf Sergio y bienvenidos a Dragon Ball Z Vulcate en KG4 El día de hoy tenemos la batalla de Vegeta contra Black en modo historia Esto es el modo historia Es épico amigos, así que pongan mucha atención y dejen su me gusta Aprovechen para apoyar el canal y suscribirse para más contenido de Dragon Ball Hoy tenemos esta historia que es épica, la verdad es épica Ya saben que pues yo me quedo callado para que ustedes disfruten los audios Pero si suelo comentar una que otra cosa mientras estoy grabando el gameplay Así que aprovechen y les voy a dejar aquí esta pequeña historia Pero será acaso que Vegeta esta vez pueda contra Black A ver Nuestros héroes vuelven al futuro con la idea de derrotar a los villanos Pero se llevan una gran sorpresa al ver que su rival puede alcanzar una nueva transformación El Super Saiyajin Rose es mucho más fuerte de lo que ellos esperaban Y la batalla continuó en la desierta ciudad del futuro ¿Qué será del futuro de los guerreros en el futuro? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Goku come como loco ¿Cómo como loco Sergio? No lo sé de los guerreros en el futuro Que Chicago decrease ti ¿QuéPo themina interest Si ¿Queron guess A ver No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. 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 He estado pensando mucho y voy a hacer un video al respeto de eso amigos. ¡No te vies! ¡No te vies! ¡No te vies! ¡Vamos, nosotros también! ¡Háganos un enemigo para trabajar! ¡Háganos! ¡Háganos, nosotros también vamos a jugar! ¡Suscríbete! ¡No! Historia original amigos nada de estupideces Me imagino que luego lo harán, haré un video con respecto a eso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós!